La misión de observación de la Organización de Estados Americanos, encabezada por Wilfredo Penco, se reunió con los siete partidos y dos alianzas políticas que participarán en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Presentamos una lista de 12 municipios, que son municipios, digamos, en los cuales el Partido Conservador lleva candidaturas muy fuertes, competitivas, por la alcaldía de esos municipios. No significa que nosotros no podemos ganar, pero esos son, digamos, que están en nuestra medición interna muy cerca de ganar la alcaldía. Y se lo hicimos saber, además, porque son municipios que coinciden con que hemos detectado algunas actividades que no nos gustan, pues, ¿verdad?, o expresiones. Penco fue declarado non grato por grupos políticos de oposición por considerar que su nombramiento ponía en riesgo la credibilidad de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, el uruguayo aseguró que el trabajo de acompañamiento que realizarán en estos comicios municipales será objetivo e imparcial, y que una vez culminado el proceso, entregarán un informe completo y detallado. El pasado 28 de febrero, la Organización de Estados Americanos acordó con Nicaragua vigilar las elecciones municipales, luego de que en las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez, se excluyera al principal bloque opositor. En las elecciones municipales de este 5 de noviembre, los nicaragüenses elegirán a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país.